La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, realizaron 17 allanamientos a nivel nacional, logrando la captura de nueve empresarios vinculados al caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Los allanamientos fueron realizados en 16 puntos de la capital, en la 19 calle, 20 calle y primera avenida, 17 calle y tercera avenida y 17 calle y avenida Elena, todos en la zona 1. Otro operativo más en Izabal, con el fin de lograr el arresto de nueve empresarios dedicados a la importación de productos y materiales que, según las investigaciones, se beneficiaron con la estructura para evadir al menos el 30% de los tributos al fisco. Los detenidos fueron identificados como Mirna Montenegro, Jong Ming, Mia Miau, Ahmed Ben Blanco, Julio César Miranda, Liyun Chen, Antón Batach, Hugo Yu y Julio Gotzajay. El procedimiento que los empresarios utilizaban para defraudar al fisco era ingresar a territorio guatemalteco furgones de mercadería de forma anómala, mediante el ajuste de declaraciones aduaneras de importación y el pago de un soborno a la estructura denominada La Línea y el ahorro o beneficio que obtendrían podría oscilar entre un 30% del valor real del pago al fisco. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP los indica de los delitos de cohecho activo contemplado en el artículo 442 del Código Penal y por el caso especial de defraudación aduanera. Y las órdenes de captura fueron autorizadas por el juzgado de mayor riesgo B a cargo del juez Miguel Ángel Galvez, que conoce el caso, por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y José Orellana. Los empresarios detenidos, entre ellos uno de nacionalidad árabe y otros asiáticos, quienes supuestamente eran clientes de la estructura de defraudación aduanera La Línea, fueron trasladados a los tribunales en cumplimiento de las órdenes giradas por el juzgado B de mayor riesgo. A su traslado a los tribunales, Uoho, de origen asiático, detenido en la zona 11, dijo que era una víctima, que no sabía de lo que lo acusaban y que tomaba un café cuando fue capturado. Agregó que tenía dos años de tener una venta de losas y cristales en la zona 3 y no podía dar más información hasta que se presentara su abogado. La Fiscalía Especial contra la Impunidad señaló que los empresarios adquirieron los servicios de la línea para pagar menos impuestos. Supuestamente ingresaban 50 contenedores cada semana, procedente de Taiwán hacia Guatemala, evadiendo el 50% de los impuestos. Las órdenes de captura fueron giradas por el juzgado B de mayor riesgo, quien les dio a conocer el motivo de las capturas. Por unas elecciones en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y continúa el repudio por actos de corrupción del gobierno del presidente Otto Pérez. Ciudadanos guatemaltecos continúan presentando su inconformidad por medio de protestas y acciones legales. Esta mañana el ciudadano Rodolfo Rosales García Salas se presentó al Ministerio Público para presentar una denuncia en contra del mandatario. Traemos una petición muy concreta para el licenciado Iván Velásquez, comisionado de la CICIGA en Guatemala. En diversas oportunidades, don Iván Velásquez, que ya se ha ganado el respeto de todos los guatemaltecos, ha dicho que no está abierta ninguna investigación contra el presidente de la República. Pero a nosotros nos extraña que don Iván Velásquez diga que no hay ninguna investigación contra Otto Pérez Molina porque hay pruebas fehacientes de que él se ha enriquecido en forma desmedida exactamente como se demostró que Roxana Valdetti se había enriquecido. Entonces, nosotros hacemos una petición formal, legal, bien fundamentada, que le presentamos a don Iván Velásquez, comisionado de la CICIGA en Guatemala, para que inicie una investigación exhaustiva de los bienes del presidente Otto Pérez Molina. Y específicamente aquí le presentamos pruebas de los reportajes periodísticos de uno de los principales periódicos de Guatemala que han demostrado que él tiene una lujosa, lujosa finca en Tecpan, Guatemala, que tiene una lujosísima casa a la orilla del mar en las costas del Pacífico, con piscinas que rodean la casa, está valuada casi en 16 millones de quetzales. Y también tiene un lujoso yate que está en una de las marinas que hay en el Río Dulce. Entonces, solo estas tres propiedades tienen aproximadamente un costo de 30 millones de quetzales. Si Oro Pérez Molina es un militar de toda la vida, siempre ha sido un burócrata, ¿cómo es posible el perfil de él, el perfil económico de él, no es para que tenga estas propiedades? Entonces, nosotros le pedimos, en medio de este escrito, a don Iván Velásquez que investigue minuciosamente la CICIGA, los bienes de Otto Pérez Molina. Y si se descubre, como es seguro, que viene, proviene de fondos ilícitos, que esto se vaya a un proceso penal como debe de ser en las leyes del país. Y la Comisión Modernizadora del Sector Justicia, la fiscal Telmaldana, Felipe Bacchias, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la ministra de Gobernación, Eunice Méndez Zabal, se presentaron en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas con el fin de presentar un informe de actividades de la CICIG. La fiscal Aldana informó a representantes de países donantes de fondos la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país y sobre el beneficio de su continuidad, con el objetivo primordial de garantizar los fondos para que siga la CICIG en nuestro país. A su vez, el juzgado B de mayor riesgo envió a prisión preventiva a los dos agentes de la Policía Nacional Civil y a Germán Amilcar ligados a proceso penal por el delito de asesinato cometido contra los periodistas Danilo López y Federico Salazar. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público imputó los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, este último también por haber herido a Marvin Tunches, sobreviviente del ataque contra los dos periodistas, registrado el pasado 10 de marzo. La Fiscalía determinó que los dos policías figuraban como coordinadores de los crímenes, con los autores materiales de la muerte de Danilo López y Federico Salazar, ocurrido en Mazatenango. Los registros telefónicos mostraron que el día del ataque se realizaron 122 llamadas con los otros miembros de la estructura, entre Jorge León Cabrera Solís y el que supuestamente disparó contra los periodistas. Los dos policías indicados estaban asignados a la Unidad de Protección de Personalidades. Estaban de descanso cuando ocurrieron los hechos. Por unas elecciones en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y bueno, ya que tenemos la visita de Luis Dalín, que viene de Colombia y que tiene una experiencia en este tipo de casos también, nos gustaría saber, mucha gente cambió definitivamente su perspectiva acerca de lo que era la CICIGA aquí en Guatemala. Se dice y se afirma por muchos sectores de que los primeros dos que estuvieron como comisionados, pues en realidad, miraron a hacer otras cosas y no a lo que está haciendo el señor Velázquez en este momento. Sin embargo, le tuvimos acá como invitado, con María Luisa y con todo el equipo de Guatevisión, y él muy modestamente nos hacía ver los pasos que había seguido en su primer momento internacionalmente. Pero usted, según entiendo, hablábamos fuera de cámara, usted tuvo la oportunidad en Colombia de vivir ese momento cuando Iván Velázquez tuvo un rol muy importante en Colombia. Yo creo que es justo también que lo sepamos ahorita para saberlo, guatemaltecos, que no es casualidad lo que está pasando, sino que el señor Velázquez, pues, por lo visto, sabe lo que está haciendo. Sí, lamentablemente, Iván tuvo una experiencia, una escuela, digamos, de formación, porque tuvo que enfrentarse, siendo el magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, tuvo que enfrentarse a la inmensa tarea de entender unas redes de cooptación criminal gigantescas que se establecieron en el Estado colombiano, específicamente a niveles del Congreso Nacional, en el que una organización criminal conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia, Narcoparamilitares Abiertos, cuya cúpula actualmente está en Estados Unidos pagando condena por narcotráfico, ese grupo logró cooptar y establecer acuerdos con, se dice actualmente, casi la mitad del Congreso de la República entre el año 2012 y 2006, cuando todo esto se conoció por parte de las autoridades y de la Fiscalía, lamentablemente los niveles de cooptación criminal también afectaban a la Fiscalía y eso hizo que fuera necesario que la Corte Suprema de Justicia tomara las investigaciones, se llevara la información y comenzara a desarrollar las investigaciones y a Iván Velázquez fue indispensable para fundamentar todo el caso que actualmente en Colombia se conoce como la parapolítica, porque fue todo este proceso de cooptación, de acuerdos firmados, de acuerdos de palabra entre los narcoparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y congresistas, gobernadores, el jefe de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia del Estado colombiano, fiscalías en todo el país, etcétera, etcétera. Entonces, Iván Velázquez fue uno de los principales magistrados que logró fundamentar todas las pruebas para que actualmente se haya podido sancionar por delitos incluso de lesa humanidad a estos funcionarios públicos que fueron cooptados y que cooptaron a las Autodefensas Unidas de Colombia. Hemos visto entonces en el transcurso de esta conversación con Eduardo Salcedo ciertos pasos específicos que de alguna manera según su experiencia ayudarían a mejorar la situación, ¿no? Esa transparencia que debería haber entonces por los quienes ejercen cargos públicos, lo que se está haciendo con los antejuicios, el tema de estas estructuras criminales que se están desmantelando, como en la línea lo hemos visto, y esta renovación entonces de ese aparato legal que permita llevar más allá las investigaciones. Correcto. ¿Qué más podríamos decir que es necesario para de alguna manera cambiar esta situación que vive Guatemala? No solamente, lamentablemente la jurisprudencia actual en la mayoría de países no le permitiría a la sociedad o al Estado aplicar las condenas y las sanciones judiciales que estos delitos, que estos tipos de delitos en realidad merecen. Lamentablemente muchas de estas situaciones se siguen interpretando como corrupción tradicional, pues como corrupción ligeramente inocente, pero lo cierto es que las implicaciones institucionales y humanas son lo suficientemente graves como para que estos funcionarios públicos no sean solamente condenados por corrupción tradicional, sino por su participación determinante en esquemas criminales masivos. Entonces lamentablemente es necesario aún avanzar en la formulación de delitos penales que permitan aplicar esas condenas. En Colombia entonces se formuló la Corte Suprema de Justicia, tuvo que, digamos, incluir o innovar legalmente con la figura del concierto para delinquir agravado. Gracias a eso fue posible condenar a gobernadores y congresistas que tuvieron conocimiento de masacres y poderlos entonces condenar por delitos de lesa humanidad, ya no por corrupción tradicional que les habría hecho merecedores de condenas mínimas. Entonces es aún necesario avanzar. Que lo vivimos en Guatemala, por ejemplo, con la muerte de los pacientes renales que se vieron involucrados, ¿verdad? De alguna manera perdiendo la vida nada más y nada menos. De una victimización masiva. Y algunos funcionarios públicos lo saben. Hace dos días sacábamos a un diputado diciendo, bueno, si la ley no me lo prohíbe, lo puedo hacer. Exactamente. Sí, lo saben. O sea, no lo ignoran. Exactamente. Entonces necesitamos aún como sociedad seguir presionando para que se formulen estos nuevos delitos penales, para que se inove la jurisprudencia y se pueda perseguir y sancionar penalmente a políticos, funcionarios públicos o a actores desde el sector privado. Continuaremos hablando un poco más de eso. Cuando regresemos de la pausa comercial, porque tenemos que hacerla, pero quédese en nuestra señal. Sociedad Civil pide castigos para candidatos señalados de corrupción. Me interese a regresar. ¡Gracias!